Se inaugurará esta exposición en el Museo San Juan de Dios. Han pasado ya 22 años desde que la colección 50x50 se expusiera por primera vez en Orihuela. Se trata de 50 obras de formato 50x50 centímetros pintadas por 50 artistas plásticos. Fue en el año 1992 coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández y dentro de un amplio ciclo de actividades programadas para la ocasión. En aquel año también se celebró el primer congreso internacional sobre la figura de nuestro universal poeta con sede en Alicante, Elche y Orihuela. Esta exposición vuelve a Orihuela después de 22 años. Fue en el año 1992 cuando se realizaron una serie de actividades conmemorativas al 50 aniversario de la muerte de nuestro poeta universal Miguel Hernández cuando se realizó esta exposición y que vio la luz y en primer lugar estuvo aquí en la Sala Museo San Juan de Dios. Vuelve Miguel Hernández 50x50 a Orihuela 22 años después de que el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, organismo dependiente de la Diputación de Alicante junto con otras instituciones, organizarse un sentido homenaje pictórico al poeta oriolano, un homenaje a Miguel salido de los pinceles de los más destacados pintores de la época. Algunos de ellos se han quedado en el camino en este casi cuarto siglo de vida y para ellos, esos que no podrán volver a ver sus tablas en las paredes oriolanas, también han querido tener un especial recuerdo los organizadores de esta nueva exposición. En esta exposición se ha cuidado la disposición de las obras, pero también el hecho de aportar esa mirada de Miguel Hernández con sus poemas en cada una de las obras que lo tienen al lado de la cartela, con lo cual está el artista y está Miguel Hernández. Entonces, Miguel Hernández está presente, nuestros artistas están presentes y mañana en la inauguración muchos de ellos compartirán con todos nosotros esta inauguración. Esta exposición fue también la primera muestra pictórica que se expuso en la Sala Museo San Juan de Dios, que en principio pretendía ser la que albergara de forma permanente esta colección, junto con otras obras dedicadas al poeta y algunas de la colección particular. Finalmente, diversas cuestiones impidieron la permanencia de este proyecto. Ahora vuelve 50 por 50 a Orihuela por la apuesta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela por mantener viva la memoria del poeta y con la colaboración de la Fundación Cultural Miguel Hernández. Esta exposición, después de 22 años, es volver a Miguel Hernández, volver a un año como fue el año 92, en el que se puso el pistoletazo de salida de los estudios hernandianos que hoy disfrutamos y del rigor que hoy disfrutamos, pero sobre todo, también en segundo lugar, reconocer el valor colectivo de esta obra, porque, ya lo decía Miguel Hernández, es lo colectivo, es el pueblo el que hace al final las grandes cosas. Y se aunaron esfuerzos, se aunaron voluntades, también por parte de las instituciones públicas de aquel momento, pero especialmente de los artistas procedentes no solamente de nuestra comunidad valenciana, sino también de otros lugares como en Madrid y Barcelona. Por lo que yo creo que es también la voluntad integradora siempre y de difusión de la figura de Miguel Hernández y en este lugar en el que, repito, 22 años después, que, por qué no, también tengo que reconocer personalmente con un punto de melancolía, porque fue en el año 92 cuando yo empecé personalmente en los estudios hernandianos, siendo yo todavía un estudiante de filología, y quién iba a pensar que 22 años después estaría la exposición aquí. Desde mañana, miércoles 12 de marzo y hasta el próximo 20 de abril, se podrá visitar esta maravillosa exposición sobre Miguel Hernández en la Sala Museo San Juan de Dios, una exposición organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela y en la que ha colaborado activamente, además del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalber y la Fundación Cultural Miguel Hernández, la Diputación Provincial Alicantina. Demostrar de esta manera no solo el compromiso de la Diputación Provincial de Alicante y del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalber con la promoción y difusión de la cultura y los valores, en fin, en este caso, artísticos y literarios de un personaje universal como Miguel Hernández y al mismo tiempo poner de manifiesto desde la melancolía y también desde la alegría la actualidad y vigencia de los planteamientos de Miguel Hernández hoy, por un lado, y de la expresión artística, por otro lado, de personajes, en fin, como se han nombrado anteriormente, como Arcadio Vasco o tantos otros. Yo creo que es una oportunidad también para ver generaciones distintas que no vivieron el momento del 92, en aquella ocasión con los actos de homenaje a Miguel Hernández, para acercarse no solo a la obra del poeta sino también a la expresión artística y comprobar cómo la literatura y también la pintura o la escultura, en fin, son realidades paralelas y mundos completamente, en fin, al alcance de cualquier persona que quiera despertar su curiosidad desde este punto de vista.